Detener a los infractores como para poderlos, digamos, someter a un proceso penal y mandarlos a la cárcel. Efectivamente. Vámonos en vivo a Carabahillo. Melisa Rodríguez, contigo adelante. Los detenidos, los que estamos viendo en estos momentos, Tatiana, estamos en Carabahillo. Ahí la policía está mostrando, el grupo greco especializado está mostrando los rostros de los detenidos. Ya el ministro del Interior más temprano comentaba que son cuatro las personas hoy capturadas dentro de este buque donde mantuvieron en cautiverio por 11 días a la empresaria de gimnasio Jacqueline Salazar. Ahí nuevamente hacemos hincapié, por favor, para que otras personas tal vez que han sido víctimas de estos sujetos puedan denunciarlos también. Son los rostros de los secuestradores. ¿Alguno acá? Sí, 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 del otro lado. A ver, todavía continúa acá las diligencias de la policía Tatiana. Va a ser una noche intensa de trabajo. Jacqueline en estos momentos ya probablemente está siendo trasladada a una clínica también para verificar su condición de salud. Ha estado su papá acá dando declaraciones, hablando de que no han pagado ni un sol para que finalmente la policía pueda lograr esta importante captura. Vemos al otro sujeto acá dentro de la camioneta de la policía que los va a dirigir hacia la dirincri, Tatiana. Así es, con el rostro cubierto. No quieren ser expuestos estos delincuentes que han sido hoy capturados y que van a ser procesados. Eso, a eso hay que hacer énfasis. Ellos han sido detenidos en flagrancia, ojo, mientras estaban cometiendo el delito de secuestro. Ministerio Público, Poder Judicial, estas personas no pueden, no pueden volver a la calle. Tenían antecedentes, además, según comentó el ministro del Interior. Así que va a ser importante, además, conocer cómo es que estaban operando, quiénes son. Sabemos de momento que son todos ciudadanos peruanos, pero es la información que tenemos. Melisa, ¿algo más que comentar? Tatiana, sí, estamos acá con los vecinos y les preguntamos, ¿ustedes han visto a sus sujetos movilizarse en estos días ingresando a este búnker? ¿Los conocen, los reconocen? No, no conocemos, pero nadie, nadie, ni sabíamos que existía acá un secuestro, nada. No, no sabíamos, nadie sabíamos. Recién hoy que enteramos cuando venimos por sillas. ¿No vieron movimientos extraños? No, no he visto ningún movimiento extraño. Lo que es extraño es que han entrado a mi casa, han roto las puertas, y eso sí, preguntando por la chica, por la chica, y totalmente asustada. Es una diligencia que ha sido también, Tatiana, hay que resaltarla, a todo riesgo, ¿no? Porque ya que Linsalazar se encontraba dentro de la vivienda donde, bueno, fue capturada justo en la puerta, esperando ser liberada por la policía, ¿no? Los captores la habían dejado ahí, la chica estaba amaniatada, llorando también. Acá traen a otras personas, a ver, vamos, acá tienen otras personas. A ver, por favor, por acá, Jesús Cancho, estamos con las imágenes de mi camarógrafo. Jesús Cancho, tienden a otras personas acá en el auto de la policía todavía. Repito, continúan las diligencias. Ellos van a ser llevados a la dirincri, Tatiana. Pero queremos mostrarte también parte de este búnker para que la gente conozca. Estamos en Carabahillo. Para nosotros ha sido un poco difícil llegar hasta acá porque la zona de por sí ya es descampada, ¿no? Las casas que hay acá están también al lado de terrenos vacíos y solitarios, de esos lados, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, acá, acompáñame, por favor, Cancho, para que puedan conocer. De acá la sacan, de acá la sacan a Jacqueline Salazar. Y miren, por ejemplo, cómo era por dentro este lugar de cautiverio. Ahí podemos grabar parte, con las imágenes de Jesús Cancho, la escalera. Podemos ver también todas las pintas que tenían. Pueden ver, por favor. A ver, la policía todavía está en la puerta, pero nosotros vemos una gran escalera que no tiene ni siquiera barandas. Por favor, me permite entrar. Buenas noches, para que la población pueda ver cómo era este lugar de cautiverio. Por favor, desde acá nada más. Vemos una motocicleta también que todavía, todavía yace. Están en emergencia, todavía, me dice el policía, están en diligencia. Los peritos, perdón. Una casa totalmente terrible, lo que estamos, yo estoy viendo, lo puedo decir. Miren, por ejemplo, ahí están pasando y vamos a... Miren, por ejemplo, cómo era este lugar de cautiverio. Las pintas que tenían, totalmente sucio. Métete, métete, métete. A ver, no nos dejan pasar. Pero igual, nosotros ya estamos viendo, miren los vidrios que tenían ahí. Vemos ropa tendida también al fondo. Una moto. Mira, del lado de acá, acá donde fue encontrada. Aquí del lado. Mira, por ejemplo, acá. Mira, por ejemplo, acá, la escalera, donde probablemente la chica la arrojan para que ella quede del lado de la puerta, justo cuando ya iba a ser liberada y ella la ven llorando. Este es el lugar de cautiverio. Son imágenes que estamos captando nosotros en Panamericana. Vemos a los peritos también trabajando en estos momentos para recabar todas las pruebas que van a continuar incriminando a estos sujetos que ya han sido detenidos. Sí, Melissa, importante las imágenes que estás compartiendo esta noche con nosotros. El espacio donde ella ha estado recluida, estos, secuestrada, estos 11 días. No hay muebles, no hay nada. Es una casa aparentemente, parece abandonada, sucia, pintarrajeada, con ventanas rotas. Son imágenes que está compartiendo en exclusiva Melissa Rodríguez con todos los televidentes de Panamericana. El lugar donde ha estado secuestrada Jacqueline Salazar. Ella es allá en ese punto, justamente, que estamos viendo al lado de la puerta, al borde de las escaleras, según la información que ha trascendido Melissa. Así es. Así es, ese es el lugar, este, Tatiana, al lado de las escaleras, justo a la izquierda, donde puede enfocar ahí Jesús Cancho. Aquí fue hallada Jacqueline Salazar, ¿no? Obviamente en ese momento todo estaba oscuro y ahora han prendido todas las luminarias también para poder trabajar, ¿no? Los peritos continúan en esa diligencia. Vemos esa moto que también ha servido probablemente para que las personas que colaboraban con los captores traerían probablemente alimentos para Jacqueline. Todo está acá intocable, ¿no? Porque los peritos continúan trabajando, repito. Vamos a ver ahora, del otro lado, por ejemplo, los terrenos aledaños, por donde escaparon también algunos de los cómplices. Porque escuchamos en el video que la policía decía, ¿no? Saltó, saltó, toda esta zona. Miren, por ejemplo, aquí se lee cemento. Probablemente esto sea un almacén de materiales de construcción. Y mírase este lado descampado, ¿no? Totalmente oscuro, Tatiana, para que la gente pueda ver. Están lejos de todo. Nosotros hemos venido en una ruta totalmente oscura, ¿no? Cerca del río Chillón está este lugar. Cerca del río Chillón. Estamos en Carabahillo. Nosotros vemos, por ejemplo, toda la diligencia de la policía. Ahora podemos ver todo lo que hay del lado del portón porque se ha formado un cordón ahí que no nos permite ingresar. Porque nos gustaría ingresar al búnker y poder ver mayores detalles, ¿no? Aquí lo que se puede ver, como repito, es que funcionaba o funcionaría un almacén de productos de construcción o materiales de construcción, ¿no? Ajá. Y al otro lado, Melissa, ¿habían viviendas? Y ahí todavía vemos un ladrillo arriba. ¿Hay vecinos? ¿Habían viviendas? Eso es lo que justo estoy mostrando. Del otro lado, sí. Los vecinos nos dicen, justo comentábamos más hace un momento, nos decían que ellos no sabían incluso que este lugar era un búnker, Tatiana. No habían visto ningún tipo de movimiento raro, extraño para ellos. Incluso lo han dicho, a viva voz, en grupo, no sabíamos, no conocíamos que había una persona secuestrada acá, ¿no? Vamos a seguir mostrando por este lado, a ver, Jesús, qué encontramos. Porque la policía ha ingresado por varias casas aledañas a este búnker para poder llegar a este lugar y rescatar a Jacqueline, ¿no? Mira, por ejemplo, acá vemos un poquito de lo que se ocultaba en la casa aledaña. Mira, ahí, si ponchamos, vemos algunos artículos de madera. Probablemente sea un taller también acá al costado de este búnker, ¿no? Claro, claro. Y por ahí es que entran los policías para cubrir toda la zona y llegar hasta la vivienda donde estaba Jacqueline. Así es. Así es, Tatiana. Mira, por ejemplo, de este lado también, que las paredes son un poco bajas, ¿no? La policía ha podido ingresar por todo este sector para poder lograr el rescate de Jacqueline y la captura también de estos sujetos implicados en el secuestro. Mira, ya funcionaba una loza deportiva del lado izquierdo también, ¿no? Pero aquí hay alumbrado público. Del otro lado no hay. Y nos decías que todo el camino en general no hay luz. Es una zona bastante alejada de la ciudad. Poco movimiento, poco comercio. Ahí ha estado Jacqueline. Así es, Marisa. Así es, perdón, Tatiana. Con toda esta diligencia que nos ha movilizado, hemos llegado hasta este lugar, como bien dices, alejado. No estamos cerca incluso del río Chillón. Es muy, muy alejado. En Carabarillo, pero hay que recorrer mucho tramo para llegar hasta este lugar. Estamos ahora con el rostro de uno de los detenidos implicados en este secuestro. ¿Qué función cumplía usted, señor, acá, en este búnker? ¿Qué función cumplía con Jacqueline? ¿Qué tenías que hacer acá? ¿Qué misión te habían dado los jefes de la banda criminal que la tenían acá en cautiverio? A ver, por acá. Señor, ¿qué función cumplió usted? ¿Qué función cumplió usted, señor? De otro lado igual para poder captarlo, por favor. Vamos a movernos para allá. Anda para allá, por favor. Señor, ¿qué tiene que decir usted en su defensa? Me están encontrando en flagrancia. ¿Qué tiene que decir usted? Le piden perdón a la familia de Jacqueline. Así es, Tatiana. Nosotros vamos a mantenernos acá todavía con la policía. Muy bien. No hay palabras de los delincuentes, pero ahí está el rostro, Melissa, de esos dos que han sido capturados esta noche en Carabahillo. Uno de ellos sería, maldito Cheto. Melissa, volvemos contigo con cualquier novedad. Nos quedamos con tus imágenes también. General Guevara, uno de esos delincuentes, de los capturados, según decía el ministro, es maldito Cheto. Y más temprano, Marisol conversaba con el general Pérez Rocha y le decía que este maldito Cheto tiene vínculos con alias El Monstruo. ¿Qué sabemos de esto? Y dice además que sería el responsable de los secuestros en la zona norte de la ciudad.